En esta etapa que estamos viviendo, que nos toca vivir ahora, nosotros entendemos que había que dar respuesta a los problemas más importantes que se pueden encontrar nuestros clientes, los transportistas, en el día a día. Para nosotros hay tres elementos clave, que son la incertidumbre que genera esta crisis, la presión financiera que están soportando y el foco en la reducción de costes, que es muy necesaria para conseguir la rentabilidad que ellos necesitan. Para combatir la incertidumbre, el primer punto, nosotros hemos pensado que cinco años de garantía completa, sin límites de kilómetros, es el mejor ejemplo de cómo compartimos la carga con nuestros clientes. Nosotros queremos relaciones duraderas, queremos relaciones con clientes que no acaben en el momento de la venta del camión, sino que lleguen, si puede ser incluso hasta el momento de deshacernos del camión porque hay que renovarlo. Y este elemento de los cinco años de garantía creo que es un valor muy importante. El segundo punto, contra esa presión financiera que sufren nuestros clientes, nosotros hemos preparado una batería de ofertas financieras que faciliten el crédito y que faciliten la manera de acceder a él también a nuestros clientes con el fin de que su día a día sea más sencillo, de que vivan más tranquilos. A nivel de costes, tenemos la suerte de tener el producto con los costes operativos más bajos del mercado. Además de esto, tenemos a profesionales al servicio de nuestros clientes obsesionados con evitar o reducir al máximo las paralizaciones de los vehículos. Todo ello, al final, todos los elementos que nosotros ponemos en el mercado a disposición de los clientes tienen el único objetivo de conseguir la tranquilidad de los clientes, conseguir que duerman tranquilos y que estén seguros de que tienen un producto acorde a las necesidades del momento y del futuro. Gracias.